La reforma fiscal 2014 generó más danza en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente para la lucha. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente mexicano. La transparencia gubernamental continúa siendo talón mexicano. Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos escuchan y nos ven aquí en el programa de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Otón Cabrera. Por aquí ya hemos estado. La semana pasada estuvimos acompañándolos. Y bueno, los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Y estamos hoy jueves 4 de febrero. Estamos en el segmento de UTECH Border. Y el día de hoy tenemos una invitada especial que, bueno, ya la hemos tenido por aquí en el programa. Ya se ha hecho cargo también del mismo. Y pues me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Denise. Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Otón. Muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy otra vez ya, ¿no? Claro, pero ahora, el día de hoy, recuerden que el tema, muy en lo particular del cual vamos a hablar, pues es las nuevas habilidades que estarán requiriendo en la actualidad. Y como decía, ahora Denise es nuestra invitada. Yo la voy a entrevistar y me da muchísimo gusto saludarte porque creo que no nos habíamos saludado en este, pues, nuevo 2021. Sí, no, creo que nos había tocado vernos todavía. Pero, sí, muchas gracias, te digo, es un tema que, pues, que en lo particular nosotros tratamos mucho con redes, sobre todo. Entonces, sí, estoy muy contenta de poder venir a platicar hoy con ustedes. Claro, no, sin duda, ahorita nos vamos a poner a platicar muy bien. Y para quienes nos escuchan, recuerden que nos pueden contactar al teléfono en cabina, al 613-1113, o enviarnos un mensaje al 656-609-0690. Recuerden que nos pueden mandar un mensajito, con todo el gusto, por aquí les podemos dar respuesta. Y, pues, como bien decía Denise, las nuevas habilidades que estarán requiriendo en la actualidad nuestra sociedad, pues, me voy a permitir presentar a Denise correctamente. Ella es la maestra Gabriela Denise Ávila Guijarro, coordinadora de proyectos de BorderPlex de México, aquí en nuestra frontera. Pues, bienvenida nuevamente, Denise. El día de hoy vamos a empezar con este tema que creo, ya lo hemos tocado el año pasado en varias ocasiones. Y, pues, como recordarán, o para quienes son nuevas y nuevos por aquí con nosotros, en este espacio de Solo Negocios Radio, junto con el espacio de Utec Border, somos una organización que aglomeramos precisamente organizaciones públicas, privadas y de la organización civil, con el propósito de promover todo lo que tiene, o todo lo que está relacionado con educación STEAM. STEAM es la abreviación de ciencia, tecnología, innovación, y, por supuesto, bueno, matemáticas y el tema del arte también que por aquí hablábamos. Todos estos temas están englobados y definitivamente lo que hoy vamos a hablar y vamos a platicar y que nos va a compartir Denise, pues, tiene que ver con el tema que nosotros tocamos muy en lo particular. Denise, pues, voy a empezar con una pregunta para este primer segmento que por aquí tengo. ¿Cuáles son las habilidades en las que aún tenemos un poco de rezago? Y me gustaría que quizás nos compartas de lo general y nos vayamos a lo particular aquí en la ciudad. ¿Cómo ves? Claro que sí, Otón. Pues, mira, en general, las habilidades en donde todavía andamos un poquito por ahí atrasados es toda esta parte, pues, que va muy enfocado a lo de la era digital, ¿no? A lo que es tecnologías de la información, a lo que es ciberseguridad, a todo lo que es el desarrollo de software. O sea, esta área es un área que muchas veces hacemos como a un ladito porque decimos, no, esto no se requiere o no voy a encontrar un trabajo de esto. Y realmente son áreas que son muy necesarias y que muchas empresas están demandando ahorita, ¿no? O sea, es un área grandísima y te puedes especializar en muchísimas cosas. Entonces, creo que en lo general eso y toda la parte de automatización, industria 4.0, por lo mismo que son temas que son muy nuevos, ¿no? Que son temas que muchas veces las empresas, mientras van aplicando todos los cambios y van introduciendo todas estas nuevas tecnologías, también ellos van aprendiendo, pues, de nuevo software, de nuevos procesos y, pues, los chicos que están muchas veces en la universidad, se les complica un poquito adquirir todo este conocimiento que a lo mejor a la empresa le gustaría que tuvieran porque, pues, no es un conocimiento que se da de manera natural, digamos, dentro de la institución, ¿no? O sea, es un conocimiento que tiene que bajar de la industria a la institución y muchas veces no existe tampoco esa conexión tan directa y bajar el conocimiento tan rápido es un poquito más complicado. Y, bueno, pues, ya hablando así como un poquito más de la localidad, pues, el inglés, ¿no? O sea, yo, en todos lados en donde me preguntan, yo siempre digo, el inglés es una de las habilidades en donde ahorita, y sobre todo en Ciudad Juárez, ¿no? Que a la gente se le hace raro, oye, pero vives en frontera, pero el inglés y esto, pero los chicos realmente están dejando de lado el inglés y esa, o sea, a mí me ha tocado platicar con muchas, este, empresas aquí en Juárez y el inglés es algo que ya no es un plus que tengas inglés, ya es algo necesario que tengas inglés, sobre todo ahorita, ¿no? También con todo lo que pasó con este, con el COVID-19, en donde todo se volvió más digital, en donde ahora es mucho más fácil tener una reunión con alguien que está del otro lado del mundo, pues, el inglés se volvió una herramienta fundamental para poder conectar con todas estas personas. También toda la parte, y creo que es algo que tenemos que ir trabajando más, toda la parte de comunicación efectiva, que engloba la parte de comunicación oral y comunicación escrita, y que son, este, cosas que en el día a día a lo mejor íbamos trabajando cuando podíamos tener como más contacto con las personas, cuando podíamos, no sé, platicar con nuestros compañeros, o practicábamos una presentación, este, con los jefes, pero ahorita con toda la parte de, este, de las nuevas tecnologías, de cómo nos estamos conectando, creo que es algo que tenemos que aprender a conectar, ¿no? Cómo seguimos trabajando nuestra comunicación no verbal, comunicación verbal, y sobre todo comunicación escrita, a la par de que nos vamos adaptando a estas nuevas tecnologías, y a todo, este, pues, a estas nuevas plataformas, ¿no? En donde ya, este, no estamos con la otra persona, o ya no estoy enseguida de mi compañero para, este, presentarle tal proyecto, bueno, entonces, ahí es donde la comunicación se vuelve mucho más importante. Claro, sí, sin duda alguna, creo que mencionas muchos puntos importantes, pero quizás quienes nos escuchan y quienes nos ven, se han de preguntar, este, ¿cómo es que Denise sabe que esas son algunas de las habilidades que requerimos aquí en, en la localidad? Me gustaría que, que nos comentaras que, porque creo que de ahí se, se hila y tiene relación el, esta pregunta, porque, pues, tú perteneces a, a, o coordinas una parte importante de, de este, de BorderPlex, no sé si nos puedas compartir qué es BorderPlex, qué es lo que hace, qué, eh, a ti, eh, cuáles, eh, han sido tus, tus actividades, o, y creo que de ahí se, se va a relacionar el tema de, de por qué, eh, la pregunta inicial, y discúlpame ahorita que, que empieces a hablar, discúlpame si te voy a interrumpir, porque, como recordaremos, estamos en Facebook, y estamos aquí a través de la radio, y, pues, nos tenemos que ir a corte comercial, pero, este, yo te voy a tener que interrumpir muy amablemente. Sí, claro. Entonces, no te preocupes. Adelante, platícanos, qué haces en, ahí en BorderPlex, y qué es. Claro que sí, BorderPlex es una asociación civil, que está aquí en, en Ciudad Juárez, nosotros trabajamos directamente con una asociación que está en el paso, que es de BorderPlex Alliance, y trabajamos los proyectos aquí en, aquí en Juárez, lo que nosotros hacemos en BorderPlex de México, nosotros nos abocamos específicamente a un programa que surgió en el 2013, que es el Consejo Regional para el Desarrollo de la Educación y Sustentabilidad, o el nombre cortito, que es más fácil, que es Conredes, este, que es un esfuerzo que, que se generó justo para cerrar estas brechas de talento que les comentaba. Entonces, lo que hacemos en Conredes es que vinculamos lo que son las empresas de manufactura, nosotros estamos, este, trabajando ahorita con ocho de las empresas de manufactura más grandes aquí en Ciudad Juárez, y a la par trabajamos con instituciones de educación superior, trabajamos con seis instituciones de educación superior aquí en, en la ciudad, con el propósito de que se puedan comunicar, ¿no? En un estudio que se hizo en el 2013, principios del 2014, se encontró que el, el problema que había en toda esta parte de desarrollo de talento, uno de los pilares principales era la falta de comunicación, y la falta de conocimiento de un sector y del otro, ¿no? Las empresas te decían, oye, es que quiero que, este, que los chicos tengan estas habilidades, estos conocimientos, pero quiero que el otro semestre ya los tengan, y la universidad decía, oye, pero pues es que mira, yo trabajo con ciertos tiempos, a mí me toma cierto tiempo cambiar las currículas, o incluir nuevos conocimientos, y la institución tampoco muchas veces entendía el ritmo tan acelerado que tenía la empresa, ¿no? O sea, ¿por qué requerían este conocimiento o estas nuevas habilidades, este, tan cambiantes de un semestre a otro, de un año a otro? Entonces, el principal objetivo de Conredes fue ese, vincular instituciones y, y empresas, y ya con esto, pues empezar a trabajar en diferentes pilares. Nosotros trabajamos con diferentes comités, uno de nuestros principales comités. Denise. ¿Sí? Ahí te voy a interrumpir. Ahorita creo que no, nos, nos confundimos aquí, y en lo que estabas platicando, nos fuimos a corte, entonces, este, comentaba Denise, ya que estamos de regreso, recuerden que estamos aquí en Solo Negocio Radio, con Denise, nuestra invitada del día de hoy, y aquí estábamos platicando en el espacio de UTECH Border, que precisamente, ¿qué es lo que, qué es lo que hace Denise? ¿A qué organización pertenece? Nos comentaba que, que pertenece a una organización civil que está aquí en Juárez, pero en conjunto con, con The Border Press Alliance, en El Paso, generaron un programa que, en conjunto, promueven el tema de, que tiene que ver con... De vinculación, empresa, universidad. Exacta, con, con esta relación. Adelante Denise, si quieres terminar de complementar ya aquí al aire. Ah, sí, claro, este, como te decía, pues nosotros trabajamos en esta parte de, de vincular, y, eh, identificamos diferentes pilares en donde, en donde teníamos que, este, pues reforzar esta comunicación, ¿no? Uno de ellos es la parte de prácticas profesionales, que también es, este, un parte, aguas, yo creo que en el desarrollo profesional de las personas que están próximas a ingresar, el tener la oportunidad de ir a una empresa y aplicar los conocimientos que adquirieron en la universidad, yo creo que es algo invaluable, y por eso en Conredes tratamos de, no de regular, pero sí de encaminar un poquito a las empresas en cuanto a los proyectos, ¿no? Nosotros antes, este, cuando recién comenzó todo esto, escuchábamos que muchas veces los chicos o los tenían sacando copias, o trayendo cafés, o haciendo cosas que no iban relacionadas realmente a la vocación de su profesión. Entonces en Conredes trabajamos con empresas que están socialmente comprometidas al, y, este, comprometidas también con el desarrollo de talento, ¿no? Entonces, todas las empresas de Conredes tienen programas de prácticas profesionales en donde los estudiantes aplican sus conocimientos y realmente se involucran en proyectos que los ayudan a poder reforzar esas cosas que aprendieron en la universidad. También tenemos, este, bueno, trabajamos sobre la parte curricular, en nuestro comité curricular, en donde se identificaron las áreas flexibles de las currículas de las instituciones. Entonces, de esta manera nosotros podemos decir, bueno, este, ¿sabes qué? Los chicos andan un poquito bajos en comunicación escrita. La universidad puede identificar, bueno, puedo cambiar a lo mejor el contenido de esta parte, que es un poco más flexible, e incluir un poquito más de comunicación escrita. Entonces, este, pues este es uno de los pilares, por supuesto, del comité de inglés, en donde estamos trabajando con toda la parte, ahorita nos estamos enfocando en lo que es la concientización, ¿no? Porque nos dimos cuenta que si no entendemos primero cómo hablar del inglés, va a ser un poquito difícil que todos sepamos a qué nos estamos refiriendo. Te doy un ejemplo, por ejemplo, una persona o una, este, de un departamento de atracción de talento, publica una vacante y te pide que tengas un 80% de inglés. Entonces, yo a lo mejor pienso que tengo un 80% de inglés, pero cuando voy a la entrevista, el entrevistador piensa que tengo un 40%. Entonces, ¿cómo hacemos para hablar todos el mismo lenguaje? Pues encontramos una herramienta que se usa en muchos lugares, que es el marco común europeo de referencia, en donde el nivel te lo dan de acuerdo a este, tienen una tabulación, el nivel va de A1 a C2, me parece, siendo A1 el más bajo y C2 el más alto. Entonces, lo que hemos hecho en este comité es tratar de ir con los departamentos de recursos humanos. Hemos hecho un par de talleres para que tanto los departamentos, también de las instituciones, los docentes que estén interesados y las personas de atracción de talento, conozcan este tabulador, ¿no? Y que ya ellos puedan estar más informados de realmente qué es lo que necesitan en esta vacante. Porque también me decían muchas veces, oye, es que la empresa pide una vacante con 100% de inglés, pero luego el chico me dice que no usó inglés en todo el tiempo que estuvo ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es ahí el...? Entonces, por eso tratamos nosotros de concientizar en esta parte y dar un... Este, dimos un taller el año pasado, este... No, sí, el año pasado, a principios del año pasado, cuando apenas estábamos entrando en toda esta nueva era digital. Y este año tal vez hagamos otro, en donde les damos estas herramientas para que ellos puedan identificar cuál es el nivel de inglés que realmente requieren en sus vacantes, ¿no? Y cómo comunicarlo de manera correcta. Ah, necesito un nivel B2 de inglés, un nivel C2 de inglés, porque la vacante requiere tal y tal y tal. Entonces, este... Pues esos son más o menos los... Los pilares bajo los que trabajamos. Y por esta relación con las empresas y las universidades, es que hacemos ejercicios constantes para ver con ellos cuáles son las demandas de habilidades que tienen este... Tanto en la actualidad como las que vienen a futuro, ¿no? Y también trabajamos de la mano con ellos en una plataforma de evaluación de habilidades blandas, en donde ellos registran a sus practicantes y se evalúa cuál fue su desempeño en cuanto a 19 preguntas enfocadas en habilidades blandas. Ya con esto nosotros sacamos una relación de cuáles han mejorado, cuáles han bajado, y es por eso que tenemos una noción de cuáles son las nuevas habilidades que se necesitan y en cuáles vamos un poquito más retrasados. Y en este... Pues creo que respondes muy bien al por qué... Y en tu caso muy particular, ¿ustedes conocen pues esta... Pues este descubrimiento de lo que se requiere en el tema de lo que se hace aquí en la localidad, precisamente a través de lo que comentas? ¿Quiénes conforman la red o qué organizaciones y qué instituciones son las que forman parte de ello? Claro, este... Por parte de las empresas tenemos a Lear, a Robert Bosch, a GE Healthcare, a Johnson & Johnson, a Comscop, a Lexmark, este... Tenemos también a Apti, tenemos... Siento que me falta una... Pero sí, creo que esas serían... Serían todas... Son de las más importantes. Sí, claro. Sí, nosotros trabajamos, como te comentaba, con las empresas grandes, pero también nos enfocamos en que sean socialmente responsables, ¿no? Y que estén comprometidas con la comunidad y con todo lo que es el desarrollo de talento y toda la parte de apoyar a la comunidad a través de eso. Por la parte de las instituciones, trabajamos con Tec Milenio, con Tec de Monterrey, con la UACJ, UTCJ, UTPN, y con el ITCJ. Tratamos de trabajar con la mayor cantidad de instituciones posibles. UTPN fue una de las organizaciones que se sumó hace un par de años y, pues, han hecho también muy buena mancuerna por ahí con todas las otras universidades, ¿no? Que es algo que también no hemos visto en otro lugar. Esta sinergia entre universidades muchas veces, o cuando recién empezó, se veían entre ellas como competencia y conforme hemos ido trabajando, ahora se apoyan mucho las unas y las otras. Entonces, también este ejercicio de vinculación se ha dado tanto entre empresas y universidades, pero también con las mismas universidades ellas empezaron a tratar de crear proyectos en conjunto. No, pues, sin duda, creo que son de la parte de las instituciones, pues, todas las que existen en la localidad. Y también, como bien comentabas, del tema de las empresas, pues, las que son socialmente responsables. Y es bueno saberlo, es bueno que sepamos, para quienes nos escuchan y para quienes nos ven desde, tanto en la radio como en redes sociales, pues, que se está haciendo esto y que es a través de ustedes. Y que, como comentabas, creo, compartías algunos casos, como era el tema del nivel del inglés, que creo que es un excelente caso, precisamente porque suele pasar mucho y creo que es más común de lo que creemos. Y, pues, han logrado desarrollar ciertos proyectos en conjunto y eso, precisamente, como yo formo parte de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, pues, hemos visto también esa evolución de tratar de actualizar nuestras currículas, de tratar de visualizar qué es lo que requiere la localidad en este tema de la industria para ofrecérselo a los jóvenes y preparar cada día más y mejor a los nuevos profesionistas. Y que, como comentábamos al inicio, pues, son habilidades que han tenido un poco de rezago, pero que ustedes, como organización, han trabajado en ello en conjunto de lo que ya comentábamos y se va haciendo un trabajo muy padre que quizás hace algún tiempo, pues, no se realizaba y ahora ya se está haciendo y que, pues, trae mucho beneficio para la localidad. ¿Algún otro caso que nos puedas comentar como de, si podamos decirlo así, de éxito o algún programa que ustedes también hayan impulsado? Y, aparte de lo que ya nos comentabas, ¿alguno que quieras resaltar o que quizás en estos últimos meses han estado trabajando? ¿Nos podrías compartir algo? Sí, claro que sí. Pues, realmente, los casos de éxito, yo siempre se los adjudico al trabajo de empresas y de instituciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la UACJ que hace un par de meses presentó un proyecto o una actualización en sus currículas en donde ellos van a incluir el inglés como parte ya de las materias, o sea, como parte curricular y no tanto como extra. Entonces, eso ya es un pasito más adelante para toda esta parte del inglés. También hemos trabajado mucho de la mano con empresas. Hace un par de años hicimos un curso de regulaciones médicas de la mano con Johnson & Johnson en donde personal de la empresa, de manera gratuita, dio un curso para docentes, ¿no? Para que los docentes se pudieran actualizar en este conocimiento porque ellos tenían interés en que los estudiantes tuvieran conocimiento de todas las regulaciones. Ya ves, Johnson & Johnson pues trabaja con muchísimos países y las regulaciones son diferentes en todos lados y realmente no hay mucho conocimiento por parte de las instituciones porque son lenguajes muy técnicos. Entonces, trajeron personas también de fuera del país para que dieran un par de módulos. Entonces, estuvo muy padre y fue una, yo creo que fue una experiencia muy buena tanto para la empresa como para la universidad. La empresa pudo ver el interés que había por parte de los docentes y el grupo de docentes pues era mixto, ¿no? Se abrió la invitación para los docentes de las seis universidades con las que trabajamos y tuvimos un grupo, me parece que era de 25 docentes también para que se pudiera dar esa plática con los instructores para que no estuviera muy saturado el grupo y de esta manera que ellos pudieran bajar todo este conocimiento con los alumnos más adelante, ¿no? También justo estábamos arrancando con un proyecto en el 2019 que vamos a ver de qué manera lo retomamos ahora en el 2021 pero era un proyecto en donde las empresas abrían sus puertas para visitas industriales pero ya no de estudiantes sino de docentes. Entonces, se hacía la convocatoria para docentes de las diferentes universidades la empresa identificaba ciertos proyectos que ellos tenían dentro de las instalaciones a lo mejor un problema que tenían y pues era un proyecto piloto, ¿no? Fue realmente, era de un día, era muy corto pero a los docentes se les daba la bienvenida se les asignaba un mentor de la empresa o sea, una persona de la empresa les dedicaba todo el día a estar con este grupo de docentes era un grupo de dos a tres docentes y un mentor les explicaban cuál era la problemática y los llevaban a las áreas de producción en donde estaba la problemática ellos podían hablar con el personal, hacer preguntas, revisar las piezas y posteriormente al finalizar esta sesión ellos hacían una propuesta de mejora esto se hizo con el fin de que los docentes también estuvieran un poquito más inmersos en todo lo que se hace dentro de las empresas, ¿no? que pudieran ver ya de manera muy concreta en dónde puedo aplicar a lo mejor esto que yo le estoy enseñando a mi estudiante de física dónde lo aplico yo en un problema real en una empresa entonces eso fue también uno de nuestros proyectos más exitosos para el en el 2019 que estamos viendo cómo adaptamos ahora con todo esto de de la era digital al 2021 claro, wow, creo que ese proyecto tiene muchos beneficios ahorita en lo que comentabas creo que pues te permite tener de primera mano a nosotros como instituciones pues las problemáticas reales que está viviendo el tema de la industria que está pasando y que precisamente que nosotros como docentes estamos frente al grupo y somos quienes proporcionamos todos los conocimientos para que los jóvenes se preparen y puedan resolver esos mismos problemas a un futuro pues se están preparando ya en base a la realidad entonces qué padre que me gusta yo desconocía mi tema no es ese muy en lo particular pero tiene relación precisamente poder hacer eso permite un gran avance y permite quizás muchísimos beneficios porque eso a su vez pues te permite actualizar el tema de las currículas el tema de las nuevas metodologías que se están utilizando el tema de precisamente de las habilidades blandas porque no hay que olvidar esto no hay que olvidar el tema de estas habilidades que las necesitamos como seres humanos y para poder desarrollar nuestro potencial y poder relacionarnos hacia nuestra área profesional pues son de suma importancia ¿por qué? porque quizás los nuevos jóvenes que vienen o nuevos profesionistas pues necesitan ejercer ese liderazgo que son los que van a encargarse de de la nueva de la nueva industria entonces ustedes lo están trabajando y y precisamente este comentabas por ahí antes de irnos a corte así muy muy en un minuto este de que por ahí comentabas de que existía un un documento en el cual evaluaban el tema de las habilidades blandas a través creo que de un cuestionario ¿qué habilidades blandas son las que ustedes han detectado o que han visualizado que se que se necesitan tomar en cuenta? pues sobre todo el trabajo en equipo como te comentaba la comunicación oral y escrita la proactividad es bien importante este la parte de este la parte de persuasión toda la parte la adaptabilidad también es una de las más este las que más se han dado ahorita la creatividad esas son las las más ¿no? o sea las más básicas o las que más se solicitan perfecto entonces ahorita podemos tocar un poco más a detalle creo que algunas de ellas nos vamos a ir a corte recuerden que estamos aquí en el espacio de solo negocio radio en el espacio de de UTEC BORDER recuerden que estamos desde Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM regresamos y pues nos fuimos a corte entonces este pues son habilidades muy muy interesantes ¿no? que que el tema de yo como toco dentro de la institución en la universidad el tema de emprendimiento es algo que también necesitan los jóvenes que al momento de desarrollar estos proyectos muchos de de ellos y pasa ¿no? actualmente como son de una carrera son todos los que participan en el proyecto son de la misma carrera entonces hay que generar esa dinámica hacia el interior de cómo involucramos a varias carreras para que aprendan a trabajar en equipo y y que no trabajen solamente con quienes están en su salón o con quienes son sus amigos porque pues ya en el área profesional sin duda es diferente ¿no? ya no vas a tener a tu amigo o a tu compañero y tienes que demostrar a través de esto del trabajo en equipo de de la adaptabilidad que bien comentabas poder este de poder ser de utilidad para para lo que estamos trabajando en la empresa entonces muy buenas habilidades creatividad trabajo en equipo adaptibilidad ¿cuáles otras comentabas? Proactividad liderazgo proactividad liderazgo y comunicación efectiva y lo que comentabas de de trabajo en equipo multidisciplinario también es es bien importante o sea sí hemos tenido muchas este muchas personas que nos han dicho oye es que necesito que los chicos sepan trabajar pues no nada más sobre todo los ingenieros no no nada más con ingenieros sino ingenieros con finanzas ingenieros con administración ingenieros con otras áreas ¿no? y también las otras áreas porque muchas veces si yo soy a lo mejor de finanzas y quiero decirle algo a la persona de no sé de ingeniería y utilizo muchos términos técnicos y el de ingeniería me contesta igual con muchos términos técnicos que yo no voy a entender pues ahí se da como un problema de comunicación o sea te digo muchas veces estas habilidades pues van de la mano son como transversales para tener un buen trabajo en equipo tienes que tener una buena comunicación tienes que tener liderazgo entonces son cosas este que sí son bien importantes que vayan desarrollando claro totalmente de acuerdo no no es debemos de desarrollar esas habilidades porque pues no no es lo mismo mi área en la que soy especialista que quizás manejo terminología muy técnica y si lo quiero comunicar hacia alguien más diferente ajena a la misma pues hay que saber cómo cómo poder hacerlo y que y que y que se desarrolle todo todas en conjunto en consecuencia de las demás habilidades que es el trabajo en equipo entonces este vamos vamos a regresar al aire nada más que me me confirmen si ya estamos de regreso aquí en en nuestro espacio porque pues ya estamos de regreso estamos de regreso al aire aquí en solo negocio radio recuerden que estamos con denis ávila aprovechándola y conociendo un poco más de lo que de lo que hacen en en borderplex ella como coordinadora nos platicaba de ciertos proyectos que que han desarrollado en conjunto con el tema de de la vinculación entre la industria y el tema de educación muy en lo particular instituciones de educación superior que están en la localidad y nos platicaba también acerca de de qué proyectos se han desarrollado para el tema de de las nuevas habilidades para el tema de también de de proyectos que que beneficien el tema de la de la adquisición del talento y antes de irnos a corte estamos hablando acerca de de las habilidades blandas la importancia que comentaba denis de de tomar en cuenta las voy a mencionar así rápido a ver si se me va una me me ayudas denis liderazgo proactividad adaptividad adaptabilidad trabajo en equipo comunicación y este por ahí se me está yendo alguna la parte de persuasión y pues también la parte de saber hacer propuestas de mejora no también esa es otra otra muy importante precisamente esas horas eran las que me faltaban entonces porque se relacionan no y trabajan en conjunto comentaba fuera del aire denis y en redes sociales de que precisamente quizás alguien muy técnico necesita saber comunicar hacia otro hacia otras áreas y pues hay que saber hacerlo para no para tratar de que se logre el objetivo entonces solamente este es un ejemplo del cual comentábamos y y bueno es muy importante porque hemos ya identificado a lo largo de de la de los dos segmentos del programa estas habilidades cómo están trabajando cuáles son las más necesarias y requeridas para la industria ahora con el tema de de con el tema digital denis eh alguna otra habilidad que que no hayas que no hayamos mencionado que con todo esto que empezamos a vivir desde el año pasado y que todavía lo seguimos viviendo eh y que por aquí nos haga falta mencionarlo cuál cuál consideras que que este pues empezamos a a deber o a tener que considerar pues yo creo que todo lo que tiene que ver con lo digital ahorita ya es absolutamente necesario no el saber manejar plataformas digitales ya sea Zoom Teams Google Meet o sea saber cómo este preparar una presentación ahora sí que es diferente preparar una presentación para para un un grupo que está viéndote en línea que para cuando te están viendo en en persona también toda la parte de manejo del tiempo o sea cómo manejo mi tiempo trabajando a lo mejor desde casa o sea cómo separo estas horas en donde a lo mejor me tengo que dar un descanso para una hora de comida porque muchas veces pues si es cierto trabajas más cuando estás desde casa ¿por qué? porque tienes la computadora entonces se te hace fácil mandar un correo o se te hace fácil contestar a las 8 de la noche entonces pues eso también te va desgastando a nivel laboral ¿no? entonces cómo saber manejar toda esta parte del tiempo y creo que ya antes de la pandemia traíamos un rezago con toda la parte de Microsoft Office con todo lo que es Excel inclusive Word pero Excel más que nada o sea ahorita necesitan que todos los profesionales sepan Excel ¿no? y no Excel básico de sea hacer una suma o sea acomodar las celdas sino ¿cómo hago macros? ¿cómo entiendo las funciones de Excel? ¿cuáles son las fórmulas? ¿cuáles aplican dónde? o sea que son a lo mejor un poquito de nociones de programación pero que son muy necesarias tanto en los departamentos administrativos como en los departamentos de ingeniería ¿no? o sea ya no es nada más exclusivo de ingeniería yo creo que ahorita toda la parte digital y toda esta parte de cómo saber manejar una computadora cómo poder no vivir peleado a lo mejor con la tecnología ¿no? cómo toda la parte de Big Data también o sea cómo seleccionas la información toda la parte de Internet de las cosas creo que estas son cosas que se iban a dar en el futuro obviamente ya lo teníamos identificado pero a raíz de la pandemia pues lo que tenía que pasar en 3, 4 años pasó en 6 meses ¿no? o sea todos nos tuvimos que adaptar todos tuvimos que aprender a utilizar plataformas y yo creo que las plataformas también se tuvieron que adaptar a todo este nuevo esquema de trabajo ¿no? porque cada mes veíamos que tal plataforma tiene una nueva actualización que ahora puedes tener tantas personas en una reunión que ahora puedes hacer esto ahora puedes hacer aquello entonces creo que ha sido un trabajo en conjunto de irse adaptando plataformas empresas instituciones y pues las personas que trabajamos en alguna empresa o en alguna institución pero sí como te comento es toda la parte pues toda la parte digital sobre todo saber manejar una plataforma digital o sea saber conectarte a una reunión saber presentar en una reunión poderte comunicar también de manera de manera efectiva y pues si lo queremos ver también a lo mejor de la parte ya de los chicos que están buscando un empleo de los que están haciendo prácticas bueno saber prepararte ahora pero para una entrevista en línea o sea saber cómo preparar cómo vestirte qué decir qué hacer cómo portarte porque muchas veces obviamente cambia todo el panorama estás en tu casa pues dices a lo mejor no tengo que ser tan formal o a lo mejor sí o a lo mejor no me preparo tanto entonces cómo cambiamos esa mentalidad ahora somos una era digital pero pues sin dejar de lado la formalidad ¿no? Y sin dejar el lado humano también porque este también lo necesitamos ¿no? y tienes toda la razón precisamente antes de en los últimos pues en los últimos meses del año pasado por ahí tuvimos algunos invitados del tema de selección de personal de empresas y de organizaciones que nos brindaron pues ahí algunas algunas herramientas y por ejemplo yo no sabía y eso que todavía estamos en el rango pero yo no sabía del tema del currículum en video entonces ya no necesariamente tu currículum este de físico en la plataforma sino ya te quizás te piden algunas organizaciones te piden un currículum en video entonces todo eso también pues perderle miedo a una cámara poder administrarte con el tema de los tiempos pues son muy necesarios y bien lo comentabas lo que se suponía que íbamos a avanzar en unos 6 7 años pues lo hicimos en meses y este y esto ha dado muchos resultados precisamente como oportunidades para las organizaciones también hacia algunos sectores se han afectado sin duda alguna pero pues hay que aprovechar todo este tema y como bien comentabas el tema de digital hay que empezar a dominarlo hay que no hay que empezar ya hay que dominarlo para que podamos ser considerados en las nuevas en la nueva industria en las nuevas organizaciones y que bien este nos han ayudado muchísimo ¿no? y que supongo que en base a esto nuevo pues ya ya ven que hace no mucho salió el tema de la regulación en base a ello el tema de de muchos cambios que que se van a ir dando y supongo que ustedes como organización pues van a estar ahí trabajando en ello y que este y que tienen que estar pues generando esa vinculación para que no no nos olvidemos nosotros como instituciones educativas de lo que se está presentando al día y que tampoco los este de las organizaciones o las empresas se olviden del tema del talento humano porque pues si bien cada vez ciertas actividades se van automatizando va a haber otras muchas que por ahí ya lo hemos y lo han compartido infinidad de veces va a haber otras habilidades o otros otras actividades en las en las organizaciones que se van a crear ¿no? que que van a existir y que debemos de de prepararnos entonces comentaste algo muy muy relevante acerca de en qué hay que ir trabajando el tema de Big Data el tema de Inteligencia Artificial el tema de programación como lo comentabas por un lado el del de la plataforma de la herramienta de Excel pero por el otro lado este de cómo ir trabajando en ello porque no solamente me voy a quedar en esta herramienta sino hay que ir visualizando algunas otras que me van a ayudar a fortalecer mis habilidades y que hay que ir trabajando algo que puedas complementar sobre los nuevos temas como esto que comentaba Denise pues más bien quería hacer un comentario pero en relación a que ha sido complicado tanto para instituciones como para empresas toda la parte de las prácticas profesionales también ¿no? porque muchas por la misma seguridad del practicante pues muchas veces ya sus prácticas son desde casa o sea es home office de prácticas profesionales y ellos esperaban tener pues una experiencia inmersiva realmente ir a la empresa conocer las las líneas de producción y cómo realmente se ha ido adaptando todo esto y cómo ellos pues no tuvieron la oportunidad de entrar directo a la empresa sino entraron directo al modelo de home office que a todos nosotros ya nos tocó o sea nosotros vivimos el cambio de estar en la oficina a ir a casa y ellos realmente no tuvieron esta oportunidad ellos pasaron directo al modelo de home office y cómo las empresas realmente pues han tenido que reestructurar estos programas de prácticas profesionales para que los estudiantes puedan realmente desarrollar estas habilidades que quieren porque muchas veces pues es más fácil decirle oye mira vamos a hacer esto y aquello si lo tienes enseguida pero cómo desarrollas también y los ayudas a desarrollar todas estas habilidades digitales técnicas en procesos internos de la empresa cómo les tienen que dar estas habilidades y pues entra también la parte de ciberseguridad cómo aparte de lo que ya comentabas de programación también es bien importante que ya todos tengamos nocioncitas de ciberseguridad porque si vas a trabajar desde casa con tu equipo de la empresa bueno pues cómo hago yo empresa y cómo le doy a la persona a mi colaborador todas esas herramientas para que puedan proteger toda esta información confidencial que muchas veces sucedía que las computadoras nada más podías abrir cierta página si estabas dentro de la empresa en cierta red y ahora pues como o sea tienes que abrirlo desde casa entonces cómo proteges toda esa información claro denis excelente comentario y creo que nos vamos a ir a corte ahorita regresando platicamos un poco más a detalle de lo que comentabas la toda esta experiencia que se ha vivido recuerden que estamos aquí en solo negocio radio en el espacio de yutec border en radio mexicana nuestras noticias 1300 am regresamos en un momento toda la razón sin duda este de es un buen buen tema y que cómo cómo estamos enfrentando y bueno los jóvenes que están entrando en esta dinámica de las prácticas profesionales desde home office este y también el tema del homeschool porque este de porque todavía hay quienes nos digo nos como que estamos exceptos o es pues no nos queremos adaptar queremos como que y creo que en cualquier industria ha pasado esto que hay quienes realmente necesitan ir a la a las instalaciones ir a trabajar a ellas porque si no 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 les está siendo funcional o o no se están adaptando pero también en la escuela hay quienes necesitan o quieren o desean estar este en un salón de clases frente teniendo enfrente al docente para para sentir o para realmente pues aprender y prepararse entonces es un reto muy muy este de muy importante que estamos viviendo y ya con este tema de de las prácticas profesionales pues como 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 bien comentabas no como se tienen que adaptar como nosotros como organización debemos de tomarlos en cuenta sentir que que realmente o que ellos sientan que que realmente están aportando se están desarrollando y que están cumpliendo el propósito de esta etapa de su de su preparación profesional no porque sin duda quizás y no digo y no digo que que pase pero quizás pues suele suceder que pues nos hace esa falta de 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 comunicación entre organizaciones y las personas para para lograr este objetivo entonces creo que ya regresamos al al aire aquí en la en la radio entonces estamos de regreso aquí en solo negocio radio en el espacio de Utec Border desde Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM y pues ya se nos está acabando el el programa muy rápido en esta hora que como invitada teníamos a a Denise quien pertenece es coordinadora de proyectos de BorderPlex de México y nuestros el tema que estamos hablando es acerca de las nuevas habilidades que se están requiriendo en la actualidad y antes de irnos al corte comentaba Denise acerca de de un reto o de una nueva experiencia que que estamos viviendo en relación a al tema de la educación del desarrollo profesional de los jóvenes y es el tema de de las prácticas profesionales que como se entraron en una dinámica distinta tanto la organización y los jóvenes y las instituciones educativas porque se tuvo que empezar a desarrollar así desde casa y y creo que estamos en esta etapa de aprendizaje estamos viviendo esta experiencia en conjunto y y que es un nuevo reto para para todos los involucrados entonces Denise ¿tú qué opinas? ¿qué puedes complementar antes antes de cambiar ya al último segmento con con este comentario importante que estabas haciendo antes de irnos a corte sí como te comentaba pues fue un un choque ¿no? para para los estudiantes para las empresas y para las instituciones porque muchas cuando recién empezó la pandemia muchas empresas tuvieron que parar sus programas de prácticas para poder adaptarse a la nueva situación a nosotros nos tocó platicar con tres practicantes de tres diferentes empresas en el año pasado en septiembre tuvimos un foro y dentro de este foro tuvimos un panel de estudiantes justo para conocer su perspectiva ¿no? o sea cómo habían vivido ellos toda esta transición de la pandemia ellos nos contaban ellos empezaron sus prácticas cuando todavía no se cerraban las empresas entonces ellos todavía iban a la empresa y pasaron por toda esta parte de estar en casa y luego regresar a las instalaciones y ver todos los cambios que se habían hecho entonces lo que ellos nos decían es que fue un reto estar haciendo home office pero la empresa siempre estuvo al pendiente los mentores que tenían siempre estuvieron disponibles y se dio un seguimiento correcto con todos ellos para poder apoyarlos a desarrollar estas habilidades y ya el momento en el que los que tenían que regresar a la empresa porque estaban enfocados en líneas de producción o en cosas muy técnicas tuvieron que regresar la empresa les dio todas las herramientas y todas las capacitaciones para que ellos se sintieran seguros dentro de la empresa entonces creo que es una parte bien importante desarrollar estas habilidades pero también que ellos se sientan seguros de que las están desarrollando ya sea con el acompañamiento desde casa por parte de su mentor que siempre esté disponible que los apoya a desarrollar esto o dentro de la empresa pues dándoles la seguridad de que saben cómo están los protocolos de que están seguros de que pueden realizar sus actividades sin temor a que suceda algo claro excelente comentario final acerca de este tema de la nueva experiencia con lo que comentábamos y sin duda alguna nos va a dejar muchos aprendizajes a todos los involucrados pues a toda la población en general y con este tema de las habilidades blandas bueno las habilidades en general lo nuevo en relación a las habilidades blandas al tema de las habilidades técnicas que requiere nuestra localidad pues hay que ir trabajando en ello y no olvidemos que ustedes como BorderPlex pues lo están haciendo quizás quienes nos escuchan y quienes nos ven desconocían de esto entonces pues ya tenemos aquí toda esta información para que ustedes sepan lo que se está trabajando y que sin duda se va a seguir trabajando en ello para mejorar las condiciones para desarrollar las habilidades de los nuevos profesionistas para generar o incrementar el talento que tenemos en la localidad y que sin duda es muchísimo no tenemos duda de esto el talento que existe en Juárez este es de de pues de iba iba a comentar es de calidad pero pues no no somos un producto entonces este precisamente este tiene que ver muchísimo con con la preparación y con los logros que se han que se han obtenido porque tenemos gerentes tenemos este técnicos tenemos población muy importante activamente y laboral en el área que este pues se han destacado han desarrollado y han han este trascendido en sus organizaciones ese es el objetivo que buscamos ese es el objetivo que busca Utec Border que busca Border Pledge que buscamos nosotros como institución de presentar hacia hacia pues el tema productivo a los mejores talentos y bueno Denise ya para para ir cerrando qué es lo que se viene para Border Pledge qué qué es lo que van a trabajar o qué es lo que los nuevos proyectos que que algo en relacionado que pudieras comentarnos este y nos puedas compartir pues adelante claro que sí bueno pues nosotros con redes lo que trabajamos todos los años ya de cajón es el foro todos los años hacemos un foro que va enfocado a los temas de la actualidad el año pasado lo hicimos con diferentes conferencias tuvimos una que estaba enfocada toda la parte de la situación emocional que era estrategias para vivir y sobrevivir en tiempos de COVID tuvimos el panel de estudiantes que te comento los tips de entrevista la nueva normalidad y tips de ciberseguridad este año vamos a hacer un sondeo entre los estudiantes para ver qué les gustaría escuchar a ellos cuáles son los temas que a ellos les interesa saber justo por esto que he comentado de que muchos de ellos necesitan a lo mejor tener al docente enfrente o necesitan conferencias a lo mejor más cortitas para poder involucrarse con estos temas o para poder desarrollarlos mejor bueno qué es lo que ellos les sienten que les hizo falta aprender en el último semestre o en este semestre en línea o sea qué conocimientos de qué quieren escuchar ellos hablar y ya a partir de ahí nosotros vamos a ver qué ponentes traemos con quién colaboramos para que este evento pues realmente sea en beneficio a ellos a los estudiantes también estamos trabajando en un proyecto para desarrollar pequeños talleres en conjunto con las empresas la semana que entra tenemos uno que desarrollamos en conjunto con Lexmark y la UACJ para estudiantes de la UACJ que va enfocado a ISO 9001 la UACJ me comentaba oye sabes qué quiero que mis estudiantes sepan un poquito más de esta certificación cómo le hacemos nosotros nos conectamos con la empresa y un instructor de la empresa va a dar ese curso a través de una plataforma digital y vamos a tener aproximadamente 50 estudiantes entonces vamos a replicar esos cursos con las otras instituciones y vamos a contactar otras empresas en temas que sean bien específicos y que ellos digan oye sabes qué yo he visto que mis practicantes o mis recién egresados las personas que entran les hace falta saber de tal cosa o de tal cosa entonces de esta manera vamos a desarrollar estos talleres pequeños también para que no sea tan pesado para que los estudiantes y los docentes también puedan adquirir todo este conocimiento tenemos también por ahí estamos trabajando en un proyecto para actualización docente vamos a ver de qué manera podemos adaptar este proyecto de visitas que traíamos en el 2019 para esta nueva normalidad en el 2021 sabemos que no pueden ir físicamente a la empresa pero bueno cómo sacamos a lo mejor estos proyectos para que ellos entiendan cuáles son las necesidades actuales entonces estamos por ahí trabajando en diferentes iniciativas proyectos pero todo con el fin de cerrar estas brechas de conocimiento y pues aprovechar la parte digital ahorrarnos los traslados poder también traer ponentes o instructores de fuera del país a lo mejor o fuera de la ciudad y que sea también para ellos más accesible conectarse a esta plataforma digital y poder darnos sus conocimientos ahorita estamos básicamente trabajando como te digo en el foro en este proyecto de actualización docente y en estos pequeños talleres para los estudiantes para reforzar las habilidades que son necesarias wow pues mucho trabajo para este 2021 mucho mucho trabajo y nos da nos da mucho y enorme gusto saber lo que se viene en beneficio de lo que ya hemos platicado durante toda esta hora y este pues que padre que lo que lo vayan a replicar todos los programas que se pueden generar y si no el tema digital pues te permite poder considerar este de personalidades expertas en los temas y que no necesariamente las se encuentren aquí y podemos hacerles la invitación para para que participen a través de las plataformas digitales que padre que puedan este estar haciendo y trabajando por ello la verdad creo que es de reconocerse y bueno Denise para quienes quieren saber más acerca de BorderPlex para quienes este quizás les interese darle seguimiento a lo que ustedes están haciendo dónde pueden encontrarlos o cómo pueden dar seguimiento a lo que BorderPlex va a estar haciendo durante este 2021 si tienen preguntas pueden contactarme directamente en mi correo que es gavila arroba borderplex alliance punto org o pueden entrar a la página conredes punto org ahí abajo viene mi contacto mi correo este entonces también por ahí me pueden escribir y pues en la misma página viene toda la información de conredes no por si les quedó alguna duda o algo ahí vienen las empresas las instituciones cómo empezamos etcétera y pues también en nuestra página de Facebook que es conredes ahí así nos encuentran y ahí pueden encontrar también ahí subimos flyers cuando tenemos algún este algún curso o algún evento ahí subimos toda la información de hecho los videos del foro que tuvimos en el año anterior se encuentran disponibles en nuestra página de Facebook por si alguien también está interesado en ver esas conferencias pues las tenemos ahí disponibles excelente pues recuerden que pueden encontrarlos en Facebook con redes c-o-n-r-e-d-s así los pueden encontrar o en internet conredes.org pues se nos acabó el tiempo Denise muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy muchas gracias a quienes nos escuchan y a quienes nos ven por redes sociales aquí en el espacio de Solo Negocio Radio recuerden que los acompañé Otón Cabrera y Denise Ávila desde la organización de Bordeplex México que tengan bonita tarde nos vemos hasta luego gracias Otan hasta luego Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios